No tenemos ninguna notificación oficial al respecto, comentarles que sí, efectivamente hay algunas declaraciones propiamente de uno de los regidores, del regidor coordinador de la fracción edilicia del PAN en el Cabildo, del regidor Sergio Madero. Básicamente lo que solicita es una auditoría que se haga por parte de la Autoridad Superior del Estado, al municipio de Juárez, bajo el argumento de que se dispusieron indebidamente recursos públicos. Esto es totalmente falso, comentarles que nosotros siempre nos hemos apegado a lo que dice la propia disposición legal y bueno, no hay que olvidar que vamos a entrar a una competencia política ya muy pronto y básicamente lo que tratan ellos es desprestigiar al gobierno municipal. Por el contrario, nosotros hemos sido muy respetuosos y muy cuidadosos en el ejercicio de los recursos y bueno, ojalá y venga la Auditoría Superior del Estado y nos revise, qué bueno que nos revisen, que vean que hay transparencia en el municipio. Y bueno, mire, con esto comentarles que aparte nosotros estamos posicionados en uno de los mejores lugares a nivel nacional en transparencia, así lo consigna el propio Chitay y algunas instituciones de carácter nacional, razón por la cual nosotros estamos totalmente convencidos de que las cosas se están haciendo conforme a derecho y siempre apegados a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos.